provienen del estado de Jalisco, cuya capital es Guadalajara, donde tiene su asiento la Universidad de Guadalajara y por lo que nosotros sentimos un compromiso, llevar a cabo actividades educativas pero también de carácter cultural. Y esta noche estará presentándose la cantante mexicana Paloma del Río y es algo que tú organizaste también? Sí, de alguna manera es parte del programa que venimos desarrollando, la presentación de Paloma del Río, la presentación de la más reciente obra de Ofelia Medina, que es una gran actriz, junto con demás actividades que se están presentando en el Teatro de la Tierra. Muy bien, pues nos da mucho gusto tenerte aquí, que estés apoyando y que pueda haberse intercambio de talento entre la ciudad de Los Ángeles y la ciudad de Guadalajara, pues estamos muy contentos con este nuevo convenio, se puede decir, y se espera mucho, pues yo creo, de esta organización. ¿Tuviste algunos problemas, algunos retos? ¿Cómo fue la colaboración de la ciudad de Los Ángeles? Ah, bueno, no, en realidad más que problemas, en la ciudad de Los Ángeles hemos encontrado total disposición, en el Cabildo, como nosotros le llamamos, en su Mayor, en el Presidente Villarigosa, en Olga Gray, la directora del Departamento de Asuntos Culturales. Y en cuanto a que si esto ha sido un reto, sí, sí lo es, nuestra intención es generar una especie de corredor cultural entre Guadalajara y Los Ángeles, y aprovecho la ocasión para también invitar a Guadalajara a las diversas actividades culturales que se llevan a cabo, como el Festival de Cine en Guadalajara, que es similar a este festival, la Fera Internacional del Libro, y muchas actividades que creemos van a vincular cada vez más a Los Ángeles y Guadalajara. Claro, y como dices tú, no debería haber esa separación, porque, o sea, vienen los mexicanos de ahí y deberían de sentirse de alguna manera identificados con algo que ellos conocen, el talento de... me parece una excelente idea. Pues, ¿algunas últimas palabritas que quieras compartir con el público? No, la satisfacción de estar en este gran evento, en el Festival de Cine Latino. Soy un convencido de que la actividad cultural latina es cada vez más importante, es el principal vínculo con nuestros países, entre nuestras sociedades, entre nuestros pueblos, la cultura, y me da mucho gusto que tenga cada vez más presencia en este país de los Estados Unidos. Pues, estamos muy orgullosos de tenerte aquí, Raúl. Sé que es un gran trabajo y, pues, tú has hecho un excelente trabajo en fomentar las artes en Guadalajara y esperemos que, pues, con tu brazo fuerte también establezcas aquí un buen nombre de las artes y se pueda fomentar el talento por aquí. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Esperamos que el día de mañana no se vea diferencia lo que se haga aquí, lo que se haga en Guadalajara y en muchas partes de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Que disfrutes, que pases muy bien. Hasta luego.